El triunfo contundente del PRI en tres estados, municipios y hasta delegaciones de Benito Juárez marcan el inicio del programa Recuperemos México 2012, afirmó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Raimundo King de la Rosa. Es un día histórico para el PRI, es un día donde arrancamos de forma oficial un movimiento que vamos a denominarle Recuperemos México 2012, donde el Estado de México ha reflejado un priismo arrollador, donde los mexiquenses han reflejado su voluntad y su confianza hacia el Partido Revolucionario Institucional, además de ser la entidad con mayor población y mayor padrón electoral. El peso específico electoral que tiene este Estado es, sin lugar a dudas, importantísimo para lo que viene y como expresaba hace un momento, en cuanto al tema local, también en el escenario nacional, el PRI tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra, donde vamos nosotros a redoblar ese trabajo político cercano a la gente, donde vamos nosotros a comunicar de forma efectiva la mejor propuesta de gobierno, la mejor oferta política, pero lo más importante es que podamos recuperar el rumbo del país. El dirigente tricolor comentó que fueron varios factores los que permitieron el triunfo del PRI en las elecciones nacionales, como fueron el peso del trabajo que hacen como partido, las propuestas que llevaron sus candidatos y sobre todo el hartazgo que tiene la ciudadanía con 11 años de gobierno panista sin resultados positivos. El líder PRI afirmó que su partido va de retorno a la presidencia de México, pero no se pueden confiar. Sobre los señalamientos de que ciudadanos PRI ganaron en todos los procesos ciudadanos locales abanderados por la planilla Lila, reconoció que los participantes fueron de extracción de su partido. El Partido Revolucionario Institucional se congratula de que sus militantes hayan participado de manera civilizada en ese proceso ciudadano y hayan tenido un triunfo contundente donde reflejan la confianza nuevamente hacia el PRI de los benitocuarenses, en un resultado donde en su mayoría fue casi del 2 a 1. Lamentó los señalamientos que hay sobre la participación de viejas prácticas, como fueron acarreo de personas, compra de votos, entrega de despensas, etc., por lo que pidió a los partidos políticos que no repitan la historia de la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, quien intentó arrebatar el triunfo a un alcalde, aunque finalmente la autoridad electoral se lo devolvió. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.